La Mancha de Rolando Científicos del Pano, Bersuit Bergarabat y las 7 bandas de pibes representantes de todo el país. 13 bandas y 12 escenarios gigantes. No te lo podés perder. La entrada es libre y gratuita. Porque vale la pena hacerse escuchar. Maravillosa música con todas las bandas y en todo el país. La Mancha de Rolando